Aunque no lo crean, se roban más la comida que los electrónicos. ¿Tienen idea por qué? Exacto. Tú necesitas primero, bueno, las comunidades de más bajos recursos necesitan primero tragar una tele. Y regularmente ya tienen antes la tele, ¿eh? Eso es lo que pasa. Ya tienen la tele, tienen Sky o no sé qué madres, pero no tienen ni una lata de frijoles. Entonces lo venden rapidísimo, todos los abarrotes. Brutal. Y ya lo tienen hasta por encargo. Tenemos un cliente que vende azúcar. Y hubo una ocasión que recuperamos la unidad en la mañana. Y en la tarde la volvieron a robar. No, ya la tenían vendida. La necesitaban, ya la azúcar, o sea, ya estaba vendida. Vendida no en el aspecto bueno, sino que ya el que la había robado ya la tenía vendida. Entonces sí o sí tenía que robar. Me agarraron las policías y me dijeron, es que yo ya lo tenía que vender. Al azúcar, aunque no lo crean, es un oro negro. O sea, es brutal la adicción en el azúcar en México. Para todo utiliza azúcar. No es un consumo básico. Yo no sabía que se vendía tanto. Entonces ya es una lucha contra la delincuencia brutal. Porque sabemos dónde lo roban, dónde se dan una vuelta a la izquierda, a la derecha, dónde guardan, etc. Y algo que ha pasado es que los ladrones, pues son, aparte de inteligentes, son huevones. Porque cuando saben que una empresa ya está protegida o ya tiene algo más, la empiezan a dejarles. Entonces bajan automático también el índice de sinestralidad. Porque dicen, no, ¿para qué me meto con esta línea si ya tiene protegido? Ellos lo que quieren es tener el menor riesgo de que los agarren o de que no puedan consumar su robo. Entonces se van contra transportistas que no lo tienen. Y en automático a nosotros nos empiezan a dejar. Con una línea, que es la que les digo que tenemos como 10 años, desde octubre del año pasado, ni siquiera intentos de robo. Apenas ayer hubo uno. Y lo recuperamos. Imagínate, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Casi cinco meses y nada.